Profesor, buenas tardes. Lo molestamos con su nombre y su cargo, por favor. Profesor Mario Ortiz Sánchez, director de la Escuela Primaria de Estado de Tamaulipas. Bueno, profesor, hace un momento, bueno, pues estábamos platicando con la supervisora escolar y nos decía que, pues, lamentablemente sufrieron un robo, ¿verdad? Sí, un acto de vandalismo. Por ahí, hace como mes y medio, nos hicieron una maldad, aproximadamente son 100 metros de cable, el cual alimentaba el edificio escolar de aquí, de las dos plantas, el más grande de la escuela. ¿Por dónde se introdujeron? Está bastante amplia la escuela, ¿verdad? Sí, de hecho sí, está muy amplia y todo. Tenemos varias áreas, de hecho, por donde pensamos que cruzaron, ya tenemos una nueva cámara y pusimos más alumbrado. O sea, a pesar de tener cámaras, ¿sucedió? Sí, sucedió a pesar de... ¿No se grabó nada? No, quizás buscaron el área por donde cruzar. Ok, o en la noche o así. En la noche tenemos el velador, quizás fue antes de la llegada del velador, no sé. Buscaron el área, pero ya estuvimos dando una nueva vueltecita y colocamos unas cámaras adicionales a las áreas donde posiblemente pudieron haber... ¿El cableado estaba subterráneo o vía...? Una parte subterránea y una parte por un costado del plantel. Yo me imagino que de ahí el abierto lo sustrajeron y de ahí jalaron todos los subterráneos. Entonces, ¿fueron 100 metros? 100 metros en total. Aproximadamente. Maestro, pues, ¿qué sigue? ¿Cómo van a hablar con los papás? ¿Tienen recursos ustedes? Pues sí, estamos en coordinación con los padres de familia. Nos apoyan mucho para las actividades que necesitemos realizar. Y sí, estamos en pláticas ahorita. Claro que hemos hecho lo debido, reportado. Pusieron la denuncia. Y ver insumos y todo, claro. Y también el apoyo de los padres para ver lo que surja primero. Para reparar, ¿no? Digo, estar listos. Sí, porque para estar listos para un posible regreso a clases. Ok. Por favor, dime que volverá a ese mismo. La vecina, una inyección de vitaminas. La que enciende cada día y que me hace suspirar. Por favor, que me digan loco, que me digan cosas para molestar. La que siempre lo amaría, la que no lo dejaría, la que siempre le sería fiel. Amor, amor, amor. La pasión se ha desmoronado, no hay lugar para el pasado. Comencemos a vivir. Comencemos a vivir. Comencemos a vivir.